Hola, mi nombre es Marlon Antonio Valderrama Correa y hoy les vengo a hablar del libro Lágrimas de Ángeles. Este libro está escrito por Edna Iturvalde, una escritora ecuatoriana. El libro habla sobre Jaime, un niño del campo que se fue a vivir a las calles de la ciudad. El libro empieza con Jaime recordando cómo fue que su papá se fue para Europa para conseguir mejores oportunidades para él y para su familia. Cuando Jaime vio que su papá se alejaba en el aeropuerto, le dio tanta tristeza y rabia porque su madre también había hecho lo mismo. Y entonces del lado de la tía que lo estaba cuidando, se alejó despacio y salió a correr hasta donde más pudo. En eso paró en una avenida, sino que casi lo atropella. En lo sucedido se encontró a la flaca, una niña de la calle, que él le dijo que eso no lo hiciera, que en la ciudad no se puede andar así como así. Él al ver que no tenía nada más que hacer y que estaba solo en una gran ciudad y como era del campo no conocía nada, decidió seguirla. Entonces ella le contó de lo que trabajaba, que era una niña de la calle, que vendía chocolates y que su jefa era una señora que se llamaba la tía Meche. Que era una señora que utilizaba a los niños para que hicieran trabajos o que hiciera todo lo que ella pedía. Y solamente los utilizaba. Ella también le contó que había más niños de la calle y ese día lo llevó donde ella dormía, que eran unos autobuses viejos sin llantas. Allí conoció también a los otros niños, que eran Panquemado, Botalapepa, El Negro José, La Canguro, Calzón Tierno, que era el que se encargaba de vigilar a los niños que cumplieran con sus trabajos. Entonces ahí en esos pasaron unos meses y Jaime era como si fuera ahí de la familia. Fue donde la tía Meche para que le diera un trabajo a Jaime, sino que el trabajo no era bueno, o sea era malo. Era para que él se infiltrara a casas de los ricos para que le robaran, para que le robaran las cajas fuertes. Entonces Jaime, como era tan amigo de la flaca, hacía todo lo que ella le pedía. Entonces la tía Meche utilizó esto para que la flaca convenciera a Jaime de que hiciera el trabajo. Sino que la flaca era astuta y ella sabía que el trabajo no era nada bueno. Entonces intentó advertirle a Jaime, pero no, ya era demasiado tarde. Al final Jaime tuvo que hacer el trabajo, pero lo que no contaba la tía Meche y los demás era con la policía. Porque en ese instante, cuando estaban en medio del robo, llegó la policía y Jaime intentó cooperar con ellos. Sino que sin culpa un policía le disparó y como Jaime estaba drogado porque calzón tierno le había puesto una inyección de una sustancia, alucinógeno. Sino que era un ángel y se botó de un balcón, pero afortunadamente cayó sobre unos arbustos y no le pasó gran cosa. Al final se ve como Jaime despierta y al lado ve a la flaca, bien vestida y bien bañada y no con trapos y harapos viejos de la calle. En esas vea también a su tía que lo estaba, que lo estaba, que lo extrañaba demasiado. Y la flaca le dijo que era mejor que él volviera con la familia porque eran las únicas personas que de verdad lo querían y que dejara la calle. Ella también, aunque no le gustaba, se fue donde los curas y allá la ayudaron. Que no le gustaba porque ella misma llamaba que era la cárcel, la cárcel de los curitas. Ella le decía así, porque a ella la obligaban a ir a misa y a hacer cosas que no le gustaban. Entonces por eso se salió, se escapó y todo eso. Pero volvió y dijo que se iba a educar, iba a estudiar y todo eso para en el futuro ella poder ser una gran modelo. Fue mi resumen del libro. Espero que les haya gustado y les recomiendo mucho que se lo lean. Es muy bueno y la verdad sí refleja la realidad de los niños en este momento. Hay personas que lo utilizan para que vendan dulces en la calle, pero en verdad los explotan y todo eso. Y al final terminan, como ellos no tienen familia y nadie se preocupa por ellos, pues terminan explotados, algunas veces muertos. Y por eso también en el mercado negro se hace tráfico de órganos por los niños, porque nadie se preocupa por ellos. Se los recomiendo. Gracias. 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 Gracias.